Nos quedan 13.000 muertos ahí, pero no podemos ubicarlos ahora. Palabras del doctor Simón el pasado viernes. Sorprendente. Buenas tardes, presidenta, señoras y señores diputados. Quiero trasladar en primer lugar nuestro pésame y cariño a todas las familias que han perdido a un ser querido en esta pandemia. Señorías, la falta de claridad y de fiabilidad en las cifras ofrecidas por el Gobierno en las personas contagiadas y fallecidas por esta pandemia ha sido una constante. Hablar de españoles que han perdido su vida me llena de dolor. Las familias que han perdido a un ser querido siguen de duelo. Todos seguimos de duelo. Hemos vivido un auténtico drama, pero necesitamos conocer la verdad, porque la verdad es la primera medida higiénica democrática contra el coronavirus. Es un requisito de transparencia y de salud democrática, pero además es que sin datos ciertos no conoceremos el alcance real del virus. Y además, tampoco podremos acometer con exactitud las medidas necesarias para luchar contra él, ahora muy importante también para luchar contra los rebrotes. El domingo salíamos del estado de alarma. Después de 100 días, el balance es desolador. Desde España está preparada para afrontar el coronavirus chino allá por enero y el España no va a tener como mucho más allá de algún caso. Nos encontramos con que España hoy es el país que está dentro de los tres países del planeta con mayor tasa de mortalidad por COVID, incluso con las cifras falseadas. La triste imagen de España en medios internacionales han puesto de manifiesto su pésima gestión en la COVID. Le Monde, Financial Times, New York Times, decía, no conozco otro país que haya quitado 2.000 muertos. Un pochorno internacional. Se permitieron eventos multitudinarios en los primeros días de marzo, eventos deportivos, a pesar de los informes de los que disponía el Gobierno, desaconsejándolo a pesar de que hoy los quieran hacer desaparecer. El estudio de FEDEA decía y dice que, habiendo actuado una semana antes, habríamos evitado el 62% de los contagios. Los oídos sordos del Gobierno a las alertas, a los llamamientos de la OMS, de la ECDC para la compra y acopio de material, para garantizar la protección de nuestros sanitarios, hace que hoy tengamos 55.000 profesionales sanitarios contagiados. Todo nuestro apoyo, todo nuestro reconocimiento a ellos, porque son ellos y solo ellos los que han salvado vidas, desgraciadamente a costa de la suya propia en muchos casos. Podría seguir recordándoles, desde el no es necesario usar mascarillas al hoy uso obligatorio, las compras defectuosas y fallidas del mando único, los TEC de diagnóstico falsos, los respiradores no utilizables, las mascarillas fake, los bandazos y cambios en las medidas y rectificaciones. En fin, un auténtico desastre. Pero, señorías, ¿por qué no tenemos los datos reales de fallecidos? De un día para otro hemos visto cómo el viernes pasado sumaban 1.200 fallecidos más después de haber tenido la cifra congelada 12 días. Hemos visto cómo en un día desaparecían 2.000 fallecidos sin ninguna explicación. El doctor Simón admitía el viernes públicamente la existencia de 12.000 o 13.000 fallecimientos sin contabilizar dónde están en el limbo estadístico. Escandalosas las diferencias entre los datos que ofrece Sanidad, 28.325 fallecidos a fecha de hoy, y las que publican otros organismos también del Gobierno. Más de 43.000 en la mayoría de ellos. El Instituto Nacional de Estadística, el Servicio Momo del Instituto de Salud Carlos III, la Asociación Española de Servicios Funerarios, el propio recuento de las comunidades autónomas, todos con ese exceso tan importante. Los propios tribunales de superiores de justicia autonómicos han actuado. El de mi comunidad autónoma, el de Castilla-La Mancha, habla de un exceso de un 170% de diferencia. La contabilidad de los casos de fallecidos ha sido un auténtico caos. En palabras de numerosos científicos y epidemiólogos, cambios en los criterios de la recogida de datos hacen imposible un seguimiento y una vigilancia de la epidemia desde el principio. Las explicaciones caóticas también del Gobierno, intentando justificar lo injustificable. Primero, que eran los datos que daban las comunidades autónomas, cuando no es cierto, porque el recuento es muy superior. Después, ¿qué eran las recomendaciones de la ONS? Tampoco es cierto. La ONS ha recomendado que se contabilicen los casos confirmados por COVID con prueba diagnóstica y también los casos sospechosos de COVID que no se les realizó prueba diagnóstica porque no tenían. ¿Qué quiere ocultar el Gobierno? El Gobierno está claro que, con los datos reales, hoy España es el país con la mayor tasa de mortalidad del mundo. Eso es lo que quiere ocultar. Miren, cero en transparencia, cero en rigor. Pero, sobre todo, lo peor de todo esto es la falta de respeto a los fallecidos. Eso es lo peor. Y a sus familias. Un Gobierno que no cuenta a sus fallecidos es un Gobierno que no está a la altura de los españoles a los que sirve. Sus datos, los datos que ofrece el Gobierno, no se los cree ya nadie. Esta semana se publicaba una encuesta que dice que tres de cada cuatro españoles no se creen los datos ofrecidos por sanidad. No engañan ya a nadie. Por eso presentamos esta proposición no de ley, donde pedimos e instamos al Gobierno que se audite la cifra de fallecidos real. Que se atiendan las recomendaciones de la ONCE. Sumen los fallecidos con COVID, con prueba diagnóstica y también los casos con síntomas compatibles y que no se les ha podido realizar la prueba. Que se ofrezca a los españoles una información pública y detallada. Extendemos de nuevo la mano. Les hemos ofrecido el Pacto Cajal. El presidente Casal... Señora Romero, debe finalizar, por favor. Voy terminando. Para fortalecer nuestro sistema nacional de salud, les hemos propuesto la creación de una oficina nacional de atención a las víctimas y sus familias por COVID. Termino, señor presidente. Señores del Gobierno, los fallecidos no son números, son personas con sus biografías, con sus historias personales, que han fallecido en la más absoluta soledad. La mayoría sin que haya podido despedirles su familia y, además, la mayoría mayores. Señorías, pertenecen a esa generación a la que tanto le debemos que sacaron adelante a España con mucho sacrificio. Termino. De verdad, señorías, ¿ustedes creen que no importa conocer la verdad? Si a ustedes se les hubiera muerto su padre o su madre, no querrían conocer de qué falleció. Claro que importa. Por eso, señorías, a ustedes que les gusta tanto la memoria histórica, nuestra mejor memoria histórica, son nuestros mayores. Termino, una última frase. Por eso, no podemos consentir que desaparezcan ni de nuestra memoria ni de nuestra historia, porque los muertos no desaparecen aunque los oculten. Y por eso pedimos que en el acto de homenaje del próximo 16 de julio se cuente, se honre y se rinda homenaje a todos los fallecidos. Señorías, a todos los fallecidos. Muchas gracias.